No te pierdas Unidad de Rescate en Disney Junior, pero primero vamos a ver otro momento mágico. Hoy, la Unidad de Rescate está ayudando a despejar la carretera. ¡Qué guapo! ¡Ay, lo sé flipante! Cuando de repente... Percibo conducción imprudente. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Oh, no sé cómo lo hace Speed! ¿Qué puede hacer la Unidad de Rescate para enseñar a los Peques a conducir con precaución? ¡Alto un peligro! Ahora tenéis que aprender a conducir con precaución porque lleváis a vuestras moto amigas. Y como la seguridad es mi especialidad, yo voy a enseñaros. ¡Bienvenidos a la Autoescuela de Pistón! Epi, yo puedo ser tu profesor auxiliar si necesitas ayuda con los Peques. Gracias, pero un experto en seguridad como yo podrá con unos Pequeículos. ¡Wiii! Está todo controlado. Bueno, alumnos, todos a clase. Bienvenidos a la Autoescuela de Pistón, donde aprenderéis lo que necesitáis saber para conducir con precaución. ¡Pipi, ya! 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 Aquí, Jaden, ¿qué tal? Esos Pequeículos parecen rebeldes. ¿Seguro que no quieres ayudar? Gracias, Jaden. Pero un gran maestro de la seguridad como yo no necesita ningún tipo de ayuda en cuestiones de seguridad. Vale, si tú lo dices. ¿Sabéis? Creo que vais a aprender mucho mejor practicando. Así que vayamos a la carretera. ¡Yuuh! ¡Sí! Somos súper buenos conductores en calles de verdad. ¡Pipi, ya! ¡Papad! ¡Está en rojo! ¡Papad! Y ahí van vuestros moto amigos. ¿Qué dije que significaba el rojo? ¿Rosas? ¿Fresas? ¿Mariposas rojas? ¡Alto! Significa alto. ¡Ah! Sí, ya lo sabíamos. ¿Qué significa el verde? ¡Uy! ¡Patitos! ¡Patitos! ¿Tú recuerdas lo que significa el verde? ¿Sabéis? Nos vendrá bien un descanso para comer. ¡Eh, pistón! ¿Qué tal la autoescuela? Iría bien si prestaran atención. Mmm, creo que necesitas ayuda. Yo puedo echarte una mano. Gracias, puedo arreglármelas. A ver, no soy ningún pequeículo. ¿Estás bien, pistón? Mejor que nunca. ¡Tengo que irme! ¿A dónde habrán ido? ¡Ahora conducimos súper bien! ¡Más despacio! ¡Cuidado! ¡Ay, mielas mías! ¿Estáis bien? Estamos bien. Solo que atrapados. ¡Nos han rodeado la roca! ¿Pueden sacarnos de aquí? ¡Porfa! Unidad de rescate. Aquí, pistón. Me vendría muy bien vuestra ayuda. Gracias por venir. De nada. Son bastante grandes. Pero podremos rescatarlos si todos ayudamos. ¡En marcha, unidad de rescate! No se pico al cine entre nación. ¡La mitad de nación! ¡Bien! ¡Eres el mejor! Gracias, pistón. Me alegro de que estéis bien. Y gracias, chicos. Es verdad. Necesitaba ayuda. Los pequeículos eran demasiado para mí solo. No pasa nada, Pi. Para eso está la unidad de rescate. Pistón, ¿nos enseñas a conducir con precaución de vuelta a casa? ¡Sí! ¡Porfa! Por fin, enséñales. Creía que nunca me lo pediríais. Pero yo solo jamás. ¿Podrías ayudarme? Si aún quieres ser mi profesora auxiliar, Jaden. ¡Claro, amigo! Mejor todos. En cuanto acabemos de quitar esas rocas de la carretera. Hemos aprendido que para aprender a hacer algo bien, hay que confiar en los que más saben. ¡Enhorabuena a todos! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! Pero también que incluso los grandes maestros necesitan la ayuda de sus amigos. ¡Buen viaje!